Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansio mojar Que temo ahogar de amor ¿Y cuáles deseos me vas a dar? Oh, 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 oh Vives tú mi tesoro Basta con mirarlo Y tuyo será Y tuyo será Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansió mojar Que temo ahogar de amor Y cuáles deseos me vas a dar Dices tú mi tesoro Basta con mirarlo Y tuyo será ¿Cuáles deseos me vas a dar? Dices tú mi tesoro Basta con mirarlo Y tuyo será Y tuyo será